César Jordán César Jordán César Jordán, estoy llamándole para hacer una pregunta acerca del website del Consulado General de Perú Mi nombre es Carlos Quiroz, soy un bloguero, periodista independiente Mi blog se llama Peruanista, nos hemos conocido antes brevemente Quería hacerle la consulta porque el website del Consulado General de Perú Está publicando un video de un canal de televisión de Lima Donde se promueve información en contra de un candidato presidencial El señor Ollantumala y de su esposa Nadine Heredia Quería preguntarle por qué el Consulado de Perú se involucra en hacer propaganda electoral En contra de un candidato Si esto es permitido por la ley peruana Y si es correcto que los fondos de los ciudadanos peruanos sean invertidos en este tipo de campaña Espero su respuesta, si es posible por favor me llama al... Muchas gracias y espero su respuesta Gracias 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 Gracias